Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy les quiero mostrar mis crías de gigante ¿Se acuerdan del semental que les mostré en el video anterior? El semental más, bueno, el semental más grande de peso y tamaño que tengo Pues estas son otra de sus crías, como pueden ver pues Tiene muy buena genética, este es un machito, luego se puede observar por lo que les mencionaba De la cabeza en forma de manzana que la tiene toda redondita Aquí como pueden ver está limpiando a su mamá Pero aquí está otro machito, como pueden observar tienen la genética de que su cabeza está en forma de manzana Igual aquí está este otro, casi tuvo puro machito Este, si no me equivoco el otro de allá, este, uno de ellos se sembra La verdad es que ya no me acuerdo muy bien cual de ellos se sembra Pero todos son machos La coneja es esta gigante arlequín, por eso es que hay unos arlequines aquí Y bueno amigos, para los que se pregunten pues vengo llegando a la granja Todo el día me la pasé pues fuera Recuerden que pues yo estudio, entonces Hoy me tocó salir bastante tarde de la universidad Entonces vengo llegando aquí a la granja Yo en la mañana los atiendo, de ahí me voy todo el día a la universidad Y pues de ahí regreso y ya pues como está de las 6, 7 de la noche más o menos vengo llegando Voy por su pastura que es la falva Les atiendo, les doy agua, les doy este de comer Y pues ya nuevamente me preparo para el otro día Y básicamente pues eso es mi rol de todos los días Ahorita pues vengo a checarlos, que estén bien, que no tengan ningún problema Que no se haya salido, escapado algún conejito Y pues checar las crías que hay ahorita Ahorita les voy a ir mostrando las crías que tengo ahorita Nada más les quiero comentar que pues Ahorita por el tiempo de lluvias Porque aquí donde yo vivo está lloviendo mucho Hay un problema, que hay mucha humedad en el ambiente Y esto provoca que a los conejos les salgan ácaros Y también la otra circunstancia es de que a veces la falva viene con agua Porque pues llueve y la falva se moja Entonces algunas veces las echo con un poco frescas Un poco húmedas la falva Y lo que provoca, pues como ustedes saben En los conejos la humedad lo que provoca Es los ácaros Aquí, esta conejita de aquí pues lo tienen Pero de este lado De este lado donde tienes los ácaros A ver si se deja Ok, aquí miren como pueden ver Ahí tienen los ácaros, ya los pudieron ver Entonces Es un problemita que estoy teniendo ahorita Que a la mayoría de mis conejos Les están saliendo ácaros en las orejas Entonces, ahorita Lo que voy a hacer es este Curarlos de los ácaros Y bueno, pues ahorita tengo también otro problemita Que es de que el medicamento que yo uso para los ácaros No lo he encontrado Apenas lo mandé a pedir Y no le han llegado Entonces Pues lo vamos a tener que curar A la antigüita Que también es muy muy efectivo la verdad Aunque pues yo a veces Prefiero pues echarle ya el medicamento como tal Porque pues Es este Evita que regresen, ¿no? Porque la otra manera Es este Curarlos con aceite de cocina Ya saben Que también tengo videos en el canal De cómo explico De cómo se le hace Y también este Cómo se le pone El aceite en los ácaros Pero pues este También Lo que yo uso O lo que más uso yo Es este El medicamento Que para los que gusten saber Pues igual pueden checar los videos del canal Y ahí aparecen los medicamentos que uso Para los ácaros Bueno En conclusión Pues como pueden ver Esta coneja igual También ya tiene ácaros Entonces hay que curarla Ahorita como no tengo el medicamento Pues voy a tener que curarlos A la antigüita O de la forma Casera Como se le podría decir Que es este Con aceite de cocina Que igual como les digo Es muy efectivo Y bueno pues Básicamente este video Es para mostrarles Este Lo que hago cuando llego De la universidad Que es este Ver los conejos Que todos estén bien Que ninguno tenga ningún problema Que todos hayan comido Eso sobre todo Es muy importante Que por ejemplo Yo vengo y reviso Que todos los conejos Pues no tengan nada de afalfa Ese pues tiene puro palito Aquí no hay afalfa Aquí no hay afalfa Ese tampoco tiene afalfa Ese tampoco Pues esta tampoco tiene afalfa En general Como pueden ver Y observar En ninguno de los corrales Este O de las jaulas Hay afalfa Ese tiene Un poco de afalfa Pero Como pueden ver Esto es este Pasto Este pasto La verdad es que No se lo comen Entonces es de pura Lo que es la pura afalfa Y esta afalfa Pues ya está un poco maltratada Entonces pues no se la comió Pero como pueden ver En general Pues todos los conejos Que tengo Este Si comieron Entonces lo que yo hago Cuando llego de De la universidad Lo que hago es Este Revisar que todos los conejos Hayan comido Igual en las mañanas Antes de irme Que vengo A charlas de comer Me fijo Que todos los conejos Hayan comido ¿Por qué? Porque Yo sé Yo conozco Todos mis conejos Y si veo Que un conejo Comió la mitad De lo que Normalmente come Pues quiere decir Que algo anda mal Y ahí me toca Revisarlo Me toca revisar Su intestino Este Me toca revisar En general todo Que cuál es el problema Por el cual no comió Como debía haber sido Y bueno Eso es básicamente Muy importante De estar revisando Sus conejos Que si ven Que alguno No comió bien Como siempre come Pues hay que revisarlo luego Entonces También quiero platicarles Este conejito Que está aquí Es un belier Este conejito Se escapó De la granja Alrededor de tres días Anduvo Por aquí Alrededor de la granja Como ustedes saben Pues yo vivo En el campo Entonces Pues alrededor Hay sembradíos De afalfa De maíz De calabaza Entonces Este pequeñín Se escapó Y anduvo Durante tres días Vagando por todos Esos sembradíos Tuvo mucha suerte La verdad Porque en la noche Pues aquí hay muchos depredadores Como puede ser Este Clacuaches Este Comadrejas Incluso los perros Que hay ahí De los vecinos Se lo pudieron haber comido Pero no No sé cómo fue Que sobrevivió Pero un día Cuando Mi papá Se encontraba Este Revisando Lo que es Las plantas de cacahuate Que tenemos Otros sembradas Lo vio que andaba saltando Entonces entre Mi familia Pues lo tuvimos que agarrar Y ya Regresó Aquí lo encerré Muy bien Porque para que no se escape Porque de todas las jaulas Incluso de estas Se escapó Es muy 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 Astuto Entonces por eso Lo tengo ahí Pero pues ya Igual lo voy a cambiar De jaula A otro poquito Que crezca Que ya no logre Pasar por los Por los Hoyitos estos Que la verdad Es que incluso Me impresiona Porque están bien reducidos Pero logró salirse De aquí Entonces cuando ya no pueda Salirse de esos agujeritos Pues ya lo regreso A una jaula de estas Así que tengo que esperar A que crezca un poquito más Y bueno Como les mencionaba Lo que yo siempre hago aquí Pues es en las mañanas Revisar nidos Conejos Y crías Y pues en la tarde Nuevamente Nidos Conejas Y crías Aquí están Esta parejita De cabecitas de león Y pues todo bien Como pueden ver Están en perfectas condiciones La mamá también Así que todo Todo muy bien Este lado tenemos Este Nuestros futuros Reproductores Gigantes Aquí tienen Mi parejita De gigantes Este Mariposa Mi gigante De flan De es macho Y mi gigante De flan de hembra Este está muy bonito Y este color Me gusta mucho Como pueden verlos Están muy bien Se comieron toda su comida Están muy activos Este Ninguno se ve Que tenga algún problema Entonces Todo bien con ellos Aquí tenemos A este pequeño amigo Que es un Bueno va a ser un semental De la raza gigante Arlequín Pero Es muy muy imperativo Como pueden ver Es demasiado Como agresivo Y Bueno Él no era así La verdad es que se enojó Porque antes estaba Con las hembras Cuando era más pequeñito Y desde que lo saqué De las hembras De las jaulas De las hembras Se volvió así De como agresivo Bien Bien Espero que en algún momento Se le quite Porque si El otro día Me arañó Y me mordió Cuando le eché Su afalfa Pero bueno Eso quiere decir Que está muy bien Porque pues Está muy activo Y muy imperativo Entonces está En perfectas condiciones De salud Y pues aquí De este lado Tenemos a nuestro Pequeño semental De la raza Enano holandés El cual pues ahorita Hay crías Se las voy a enseñar Y están sus crías Como pueden ver Este precioso Que está aquí Este otro De hecho ya se vendió uno Uno ya se fue A la venta Ya está en su nuevo hogar Y están estos de aquí Como pueden ver Salen muy bonitos Entonces este Pues básicamente amigos Ya para concluir el video Esto es lo que hago En las tardes Revisar los conejos Y todo esto También me gustaría Que me dejaran En los comentarios Si tienen algunas dudas Algunas preguntas Acerca de los conejos De mis conejos O de la granja Como tal Que tengo Y pues ya Con mucho gusto Les voy a contestar En videos Voy a estar más activo En el canal Voy a estar tratando De subir videos Al menos dos veces A la semana Así que Este Pues ya Pueden irme dejando Sus preguntas ahí Que les voy a dedicar Un video completo A cada pregunta Y Así que Nos vemos hasta En un próximo video amigos Que será muy pronto Yo ya me voy A la alfalfa Porque ya está Entrando la noche Y luego me toca cortar Con la lámpara Así que Nos vemos en un próximo video